de la Corte de Constitucionalidad. Y justamente el presidente de la postuladora de este ente colegiado, la postuladora que buscará definir los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues continúan entrampados en agenda. El punto medular que genera todavía discrepancias o no acuerdos es definir la sede de trabajo y justamente en conferencia de prensa, pues el presidente de la postuladora, Miquel Cortés, señaló que hay que conocer dentro de puntos varios una acción de amparo que presentó una persona contra la postuladora ante la Corte de Constitucionalidad. Todavía no se ha conocido más detalles en torno a esta acción que podría a futuro incluso nuevamente entorpecer el trabajo del ente colegiado. Hace días, hace días que llegó un amparo y no le hemos podido, hemos tenido que actuar evidentemente porque es responsabilidad de la presidencia. Incluso llegó antes de instalar la sesión, hagan números de fechas, ¿verdad? Y no hemos podido tocar ese punto porque creemos que el amparo es a la comisión, ¿verdad? ¿Y evacuaron ustedes? ¿Ya vinieron? Evacuamos las primeras indicaciones que se nos solicitaron, ¿verdad? Porque no habíamos instalado todavía, todavía acuérdense que no se instaló porque faltaban dos decanos que no habían juramentado y se argumentó en aquel momento que la comisión no estaba integrada. Entonces, la comisión no estaba integrada y ya habíamos recibido un amparo. No le hemos podido, digamos, comunicar porque está en puntos varios de la agenda, pero sí tenemos pendiente de hacerlo. ¿Y ese es el presentante de la Corte de Constitucionalidad? No está en la... ¿Sí? ¿Recuerda quién presentó el amparo? No podría decir porque me estaría adelantando a los puntos varios y llegará su momento, ¿verdad? ¿Con este tipo de acciones usted consigue en el tiempo, tiene suficiente tiempo para que la comisión entregue en el plazo constitucional el estado de aspirantes o bien, o que es el nivel de retraso, ¿cómo avizora un futuro si todavía continúa entrapado el tema de NACI? Bueno, es modificación de la agenda, como hemos propuesto y como han visto, no hemos obtenido los votos necesarios. Modificando la agenda podemos ir elaborando los instrumentos necesarios, ¿verdad? Está el reglamento, está el cronograma, está el tema de las entrevistas con guía o no, y después ya es una segunda sesión, pero bueno, yo creo que allí habría que ver el punto legal, si podemos cerrarla o seguir permanente con una segunda. Ahí sí está el perfil, porque esto está ordenado en ley. Es que justamente también se abordó una posible tercera propuesta en donde un grupo de comisionados detalló que es importante también generar o llevar a la mesa una tercera propuesta, tomando en cuenta que no hay acuerdos en torno a la decisión de acordar continuar en esta sede, que es la Universidad Rafael Aníbar, o bien mudarse al Palacio de Justicia, en este caso en la sala de vista. Sin embargo, en un informe preliminar, el presidente de este organismo detalló que no cuentan con una partida presupuestaria, por lo cual tendría que hacerse un requerimiento de ampliación presupuestaria. Asimismo, se ha enviado una carta de solicitudes y también se espera la respuesta del organismo judicial en torno a las observaciones que han hecho magistrados de que desean continuar, a pesar de unas limitantes, en dicha sede. Asimismo, se resaltó que de no existir acuerdos, pues se citó para mañana continuar con esta primera sesión permanente en donde se esperan nuevos acuerdos. Sin embargo, algunos comisionados detallaron que tienen una agenda cargada este miércoles. Otros magistrados tienen que integrar el Pleno de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, por lo cual manifestaron que estarían incompareciendo. Todavía incógnita cuántos comisionados estarán presentando mañana a las nueve de la mañana. Otro de los aspectos que se resalta es la participación de lo que es la Corte, el grupo de observación del organismo de Estados Americanos, de la OEA, la misión de observación que vino acá a esta primera sesión permanente para observar el trabajo de los comisionados. Se abordó también el tema de una carta que hicieron llegar al foro de rectores, en donde se resaltó desde ya que no se estarían reuniendo con este grupo de la OEA, se les brinda la participación de observación, pero desde ya se anticipa que no existiría tal reunión. Con imágenes de Juan Carlos Calderón, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Muy buena tarde para ti también, Daniel. Gracias por esta...